Miren, el Oasis nació de la mente de James Halliday. Él y su socio Ogden Morrow presentaron la primera versión del Oasis en el 2025. Fue un éxito instantáneo y los dos se hicieron muy ricos. Pero Morrow salió del cuadro unos años después. Y Halliday no era solo el dueño de la compañía más grande del mundo. Era como un dios. La gente lo amaba. No idolatraban tanto como a su creación. Si mejor dejamos de hablar de él. Y se los enseñamos. Si buscan debajo de sus asientos van a encontrar que ahí no hay nada. Pero les vamos, a cada uno les vamos a traer unos. Y entonces, el 7 de enero del 2040, murió. Y lo que dejó atrás, lo cambió todo. Hola. Soy James Halliday. Si están viendo esto, estoy muerto. Pero antes de morir, yo creé lo que en el medio llamamos un huevo de Pascua. Un objeto escondido en el juego que le da poderes especiales a quien sea que lo descubra. La primera persona que encuentre el huevo que escondí en alguna parte de dentro del oasis, heredará mis acciones de fuegos miguerios, actualmente evaluadas en más de un millón de, más de mil millones de dólares. Y el control total de el oasis mismo. En la forma de mi avatar, Anorak el sabio, yo creé tres llaves. Tres retos ocultos para buscar rasgos dignos. Darán tres llaves ocultas para tres portales mágicos. Y los que tengan los rasgos para sobrevivir esos signos, llegarán al final, donde hay premios idílicos. Fuera de aquí, llaves. Las llaves no están tiradas por ahí bajo una roca en alguna parte. Podrían decir que son invisibles, ocultas en un cuarto en el centro de un laberinto, localizado en alguna parte de mi mente. Que la búsqueda del huevo de pasco oculto de Halliday empiece. Ready Player One. Comienza el juego. El reto es encontrar tres llaves, pero en cinco años, nadie ha encontrado ni siquiera una. Y el gran tablero sigue vacío. Un gunter ya olvidado descifró la primera pista y encontró el primer reto. Y así apareció este portal. Pero el reto para ganar la primera llave era una carrera diseñada por Halliday, pero tan difícil que nadie la ha terminado. Los únicos que siguen tratando son los gunters, cazadores de huevos. Como Sho, Taito y yo, y mi mejor amigo H. Ah, y claro, los Sixers. Los Sixers trabajan para IOI, Innovative Online Industries. Son la segunda compañía más grande del mundo con planes de convertirse en la primera. Y por eso invirtieron todo lo que tienen en ganar el concurso de Halliday. ¡Cinturones! ¡En posición! Les decimos Sixers porque es la regla de su compañía. No tienen nombre, solo números. Tienen un equipo de apoyo formado por expertos en Halliday. Como yo, se pasan todo el tiempo estudiando la cultura pop con la que Halliday estaba obsesionado, en busca de pistas para ganar el concurso. Ellos solo obedecen las órdenes del jefe de IOI, un tarado llamado Nolan Sorrento. ¿Cómo llegaste antes que yo? Pues no me detuve en el salón de belleza. ¿Qué hay, Zeta? ¿Qué pasó, H? Te guardé un lugar. Gracias, amigo. Tengo que ir hasta atrás. ¿Y por las monedas de los autos que chocan? ¡Dás mi ástima! No hay combustible. Ah, pero sí tuviste para comprarte ese pelo de loco por Mary, ¿no?